¡Lalaló! ¡Wow! ¡Qué pasada de trajes! Este tío lleva la misma arma que yo Mira A ver, no, 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 ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Esta arma? ¿Con purpurina? Se llama María Caray y y duelo por equipos fuego a discreción muy buenas chaval a la gente vivo que tal como estamos bienvenidos al canal y los recientes en cada uno que me dio estamos en call of duty francisco martínez y vamos a ver qué tal si nos da esta partidita random me acabo de descender hace un ratito creo que sargento si no recuerdo mal cosa que como acabáis de comprobar tampoco me sirve de mucho porque me siguen pegando unas palizas del 15 pero bueno todo se andará dicen que la práctica hace al maestro y si no te haces el más tonto de toda la partida pero no se muere hombre que pescado si pon un cargador nuevo yo tengo que hacer lo mismo ah 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 ya está ya empezamos el láser el láser odioso la madre que los trajo es el láser es odioso es lo peor de lo peor es como una batidora quietos no sé que a veces se atrincheran en el patio míralo chaval que te he visto venir cosa rara en mí a un él ¡Gracias! ¡No os escondáis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De qué te sirve ahora el láser? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde está tu dios ahora? Bueno, vale. Pero me lo he cargado yo primero. Míralo, míralo a dónde está. Uy, sí está muerto ya. A ver, a ver. Así que me estaba esperando. Vale, muy bien. Bien jugado. Bien jugado, bien jugado. Sí, señor. UAV ha liado encima. ¡Me largo! ¡Qué justito! ¡Qué poco te ha faltado, amigo! Uy, vaya matanza. Pensaba. Pensaba que estaba muerto, pero no. Está en el suelo tumbado. Muy bien, chaval. Bravo. De nuevo. Paquete de ayuda en camino. UAV ha liado encima. Vaya hombre. Vaya hombre. ¡Que lástima! ¡Que lástima! Una... Uo, va. Un enemigo encima. Vaya! ¡Muy bien! ¿Qué? un sniper experimentado. ¿Para qué este de ayuda va a llegar a tomar por culo de aquí? Oh, vaya. Oh, vaya. ¡En la pasarela del pabellón! ¡El láser de los pimientos! ¡El láser de los pimientos! ¡Tengo que recargar! ¡Han disparado! ¡Bueno, hemos ganado! ¡Mira! ¡Gracias, gracias! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Puntuación! ¡No! 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 Parándose de mí tampoco estará mal. A ver. ¿Qué cositas me dais? ¡Ah! Muy bien. Vale. Perfecto. Pues eso es todo. Columna de comentarios. Como siempre a vuestra disposición. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos otro rato. ¡Hasta ahora!